Con el corazón helado y el tiempo a 40 grados Con la birra por la calle como si fuera un tejado Me quedan dos pavos, tickets del supermercado Solo tienen en el papel tres litros anotados Soy más de raperas que de pijarrameras De botella vacía que de la botella llena De no entrar en la disco solo balearla afuera Y acabar vomitando en una esquina cualquiera Yo abran días rapean solo tú quitan el chat No me apoya ni Cristo estoy solo nada más Tampoco me hace falta, realmente me da igual Esto es un pasatiempo en un trabajo de verdad Si tú te crees tan guay que puedes vivir del rap Una tremenda hostia es lo que te ocurrirá Me conocen cuatro y todos son de mi ciudad Conozco a más que lo han dejado porque no ganaban na Yo represento mil funerales y una boda No vine a llevarme parte, yo vine a llevarme toda Siempre a contracorriente, nunca sigo a la moda Chile es para el faburrido que se callen y se jodan Nada más que hablar Tengo insomnio crónico y una mente criminal Empresa capital y guiros de Orfidal Mucha mala suerte y una historia en cada portal Nada ha cambiado, sigo sin tener un plan Tirado en la plaza esperando nada más Si todo sigue igual me dedicaría a robar Como si fuera juventud desde el partido popular Mente criminal, mente mente criminal Soy incoherente, eso nunca va a cambiar Mente criminal, mente mente criminal Si todo va mal piensa como un criminal Mente criminal, mente mente criminal Soy incoherente, eso nunca va a cambiar Mente criminal, mente mente criminal Si todo no va mal piensa como un criminal Si todo no va mal piensa como un criminal Como un criminal, piensa como un criminal Como un criminal, piensa como un criminal Como un criminal, crimi, crimi, criminal